Me pregunta si tengo pen. Digo no. Digo, lamentablemente, van a tener que mirar a mí todo el tiempo. Bueno, agradecer, por supuesto, la presencia aquí hoy y que hayan querido contar con nosotros, con nuestra agrupación de familiares, para la exposición de nuestras actividades. Y agradecer la presencia de todos vosotros y todas vosotras, el esfuerzo que habéis hecho de los distintos puntos de esta extensa región, que estemos hoy aquí en esta segunda jornada de memorialística. En primer lugar, quisiera una breve presentación de quiénes somos, la agrupación de familiares de Cabeza la Vaca. Yo, Manuel Vázquez Villanueva, soy un miembro de la agrupación de familiares, he represaliado por mi abuelo, mataron a mi abuelo. Después hay dos componentes más, dos personas más, que son los que componemos la agrupación. O sea, en total somos tres. Inmaculada Macarro, también por su abuelo, y Narciso Colorado por su abuela. O sea, la agrupación de familiares de Cabeza la Vaca la componemos tres nietos. Y constituimos esta agrupación a prisa y corriendo por cuestiones formales. Allí, por el año 2010, cuando sale la subvención desde el ministerio, para poder acceder a la subvención de la sumación o localización de fosas, corrimos y el 5 de mayo del 2010 constituimos esta agrupación de familiares. Concurrimos a las subvenciones del ministerio para la primera actuación. No obstante, aunque en el 2011 comenzamos la actividad en sí de nuestra agrupación de familiares, tuvimos actividad antes. Aunque solo éramos tres formalmente en la agrupación, no estábamos solos. Contábamos con un colectivo amplio, teníamos el apoyo de toda la agrupación local del PSOE de Cabeza la Vaca, donde nos estaba apoyando y éramos más numerosos el colectivo. Por eso nos permitió que desde el 2008 ya estábamos trabajando en ello, aunque no estábamos formalmente constituidos. Desde 2008 empezamos, en primer lugar, a analizar lo que eran las actas de pleno, desde el 1930 al 36. Posteriormente corrimos, porque, claro, eran personas mayores y se estaban muriendo, en recoger testimonios, testimonios orales de audio y de vídeo. Y recogimos bastantes testimonios a lo largo del 2008 y del 2009. Incluso montamos jornadas, jornadas didácticas y de concienciación sobre el tema. Montamos cuatro jornadas. Llegamos a montar dos jornadas antes del 2010, del 2011, de la primera actuación y otras dos posteriormente. Y la verdad es que resultaron positivas, porque necesitábamos poner en valor, despertar el ínte y dar conciencia de la necesidad. En cada pueblo, en cada lugar, porque nuestra asociación es de ámbito local, no es de ámbito comarcal, como el Bartasal, el anterior compañero que me ha precedido en la palabra. Nosotros queríamos ver la singularidad de Cabeza la Vaca. Y, claro, desde la puesta en valor y la credibilidad y el interés era más fácil. En Cabeza la Vaca, como en otros pueblos, al principio de todo, pues cuando el golpe de Estado intenta entrar el miedo en la población. En Cabeza la Vaca fue significativo de que la mujer era muy activa. Había un amplio colectivo de mujeres que tenían una actividad intensa en la comunidad de Cabeza la Vaca en el tema cultural. Y entonces, para entrar miedo en Cabeza la Vaca, lo primero que mataron a tres mujeres. El mismo día que tomaron el pueblo, se matan a tres mujeres. En relación a eso, pusimos en valor la importancia de la mujer en Cabeza la Vaca y la mujer represaliada. Hicimos una jornada que tuvieron mucho éxito. También tuvimos otras tres jornadas más en función de la temática que nosotros perseguíamos para concienciar y, de forma didáctica, a la gente joven transmitir el interés. Y ya en 2011 empezamos con el primer proyecto. Comenzamos con la primera actividad, como la decimos rápida, la acometió directamente la agrupación de familiares. La agrupación de familiares hizo la memoria, la agrupación de familiares contrató, contrató a Laura como directora y a los trabajadores y trabajadoras que estaban allí en la excavación. Y, en primer lugar, lo que queríamos en aquel momento era localizar la fosa común. Porque, sí, de transmisión oral de voz populi en el pueblo se sabía más o menos dónde podía estar, pero no teníamos certeza. Hasta el punto de que desarrollamos toda la actividad, encontramos siete cuerpos que creíamos y estaban confirmados de que eran represaliados, pero no teníamos la certeza de que fuese la fosa común. Estaba todavía por definir, pero teníamos ilusión y buscamos incluso con un georradar. Entonces, en el premio estaba Cayetano Ibarra Barroso. Nos ayudó mucho en esta iniciativa, porque era nuestra primera experiencia y nuestra primera iniciativa, y le agradecemos a Cayetano y a Candela, que en aquel momento nos ayudaron mucho a poner en marcha esta primera actuación, de la que estuvimos orgullosos y es la que nos dio pie a seguir trabajando, a seguir continuando con otras tres actuaciones más que hemos tenido. En total, han sido cuatro actuaciones en esta línea. La segunda actuación se realizó ya de forma más sosegada. Contamos con ARMES, la Asociación para la Recuperación de la Merida Histórica de Extremadura, en la que hicimos un convenio con ellos para la ejecución. Era más ágil así que intentar sacarlo a una empresa o incluso, como lo hicimos con la primera, llevarlo nosotros solos. Entonces, nos ayudó aquel convenio y con aquel convenio con la Asociación Regional pudimos ejecutar esta nueva subvención que nos concedieron, para seguir fundamentalmente verificando si teníamos la fosa común o no teníamos la fosa común localizada, porque todavía no estábamos seguros. En esta segunda actuación, aparte de conseguir seis cuerpos más localizar a seis cuerpos más, la alegría nuestra fue que dimos con la fosa común. Ya estábamos seguros que estábamos en el sitio y ya podíamos seguir trabajando. Entonces, esta segunda fase fue una fase muy importante. A raíz de eso, ya en 2022 pedimos otra vez otra subvención a través del ayuntamiento y la federación de municipios y provincias. A nivel nacional se nos concedió otra subvención. En este caso, se ejecutó por la asociación SELEC. Silvia, que está por aquí entre nosotros, nos acompaña hoy. Es la directora y ejecutamos a través de la asociación SELEC la tercera subvención, que se localizaron también más cuerpos, en torno a nueve, y se logró dar visibilidad al trabajo que estábamos haciendo. Nuestro empeño, ya habíamos tenido la jornada, ya habíamos creado en nuestra población, en nuestra pequeña población de 1.300 habitantes, esa conciencia de lo importante, de intentar localizar a vecinos y vecinas nuestras que fueron represaliados. Y, por fin, ya podíamos hacer ver el trabajo que habíamos desarrollado. Y conseguimos, en esta subvención, meter el testimonial. Ya hicimos un edificio físico en el cementerio, con las placas, los nombres y las fechas. Entonces, para nosotros eso era muy importante, tanto como seguir trabajando y seguir buscando más personas desaparecidas en esta fosa común. Pero ya el logro de darle visibilidad a lo que nosotros estábamos haciendo fue muy importante para nosotros. Y ahora, hace poco, recientemente, en este año, hemos tenido una cuarta intervención para continuar con los trabajos, que se ha ejecutado también por la asociación SELEC de Silvia. Se han realizado trabajos de sumación, se han encontrado más cuerpos y se ha estado investigando documentación, documentación en el municipio. Y también es importante que todavía no tenemos resultados definitivos. Se han llevado a cabo pruebas de ADN, para empezar ya a intentar contrastar restos con familiares existentes. Y la verdad es que estamos satisfechos con lo logrado y, por supuesto, hasta ahora hemos ido cumpliendo los objetivos que nos propusimos inicialmente en el 2011. Poquito a poco, pero hemos ido cumpliendo los objetivos. Hemos tenido distintas cantidades de dinero para el desarrollo. En la primera se nos concedieron 24.000 euros por el ministerio, en la que hizo la asociación directamente. En la segunda, 15.000. En la tercera, 25.000. En esta última, 32.000. En definitiva, hemos invertido 96.000 euros de los que estamos muy satisfechos. Hemos transmitido conciencia a nuestro pueblo de la necesidad. Hemos identificado el lugar donde estaban sus cuerpos olvidados. Hemos conseguido una construcción física que los represente y hemos logrado un lugar de descanso de sus restos. Como podéis comprender, con los tres únicos miembros de esta asociación no hemos podido llevar a cabo esto, toda esta actividad. Por eso tengo que pasar al apartado de agradecimiento, porque sin esto sería imposible. En el primer lugar, hubiera sido imposible arrancar si no hubiera existido la iniciativa del ministerio, la iniciativa de un Gobierno de España, de poner en marcha lo que era la posibilidad de tener acceso a este tipo de subvenciones para desarrollar estas actividades. Agradecer al Gobierno de España y al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Hubiera sido también imposible, sin el premio, sin el apoyo de Cayetano y de Candela al principio de la subvención y, sobre todo, en la dificultad del veregenal que nos metíamos, para luego la justificación, lo otro. Bueno, pues hubiera sido imposible. Por eso agradecimiento a Candela y a Cayetano por su colaboración, incluso a Cayetano por la colaboración personal en el diseño del testimonial, que nos divulgó el testimonial y así lo hemos hecho, como nos lo hizo él. A Laura Muñoz Encina, como directora de la primera intervención. A la Asociación de Recuperación de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura, a José Luis Corbacho. A Silvia, por su implicación y por el trabajo realizado en las tres actuaciones después, porque sí, son directoras, son entidades, pero también requiere este tipo de actividades implicación personal. Sin implicación personal es casi imposible desarrollar cualquier actividad de este tipo. Y, como decía al principio, también ha sido muy importante la colaboración y la implicación de nuestra agrupación local del PSOE. La agrupación local del PSOE nos ha ayudado mucho, tanto las personas como los medios que nos ha puesto a nuestra disposición y también, como no, a los vecinos y vecinas que nos regalaron sus testimonios cuando fuimos recogiéndolo. Por eso, en resumen, esta es la actividad que está llevando nuestra agrupación de familiares y pretendemos ampliarla, pero comprenderéis que, después de haber recogido testimonios, documentos desde el 2008, las cuatro jornadas, cuatro fases de excavación, la constancia del testimonial, estemos orgullosos de recuperar parte de la historia de Cabeza de la Vaca, una parte muy importante de la historia de Cabeza de la Vaca. hemos sido capaces, en Cabeza de la Vaca, de poner en valor la justicia y la reparación histórica de nuestro pueblo. Y esta es nuestra actividad. Muchas gracias. Gracias.